Los problemas. Junto a esas soluciones, Francia enfrenta el problema de dos defensores lesionados. Rey, arquero titular, quien ya ha quedado descartado para el Mundial y dejará su puesto al ágil pero inestable Bertrand de Man, con Baratelí como segundo arquero. Marius Tresor, el formidable libero sobre cuya participación en la Argentina recién se tomará una decisión en los próximos días de la próxima semana. Frente a Túnez volvió a ocupar esa posición el argelino Cristian López, otro hombre del Saint-Étienne, quien resultó el mejor defensor galo pero indudablemente no es Tresor. La última línea francesa quedaría entonces confiada a Bossis, López con la escoba, Río como stopper, entre paréntesis, al final salió lesionado dejando su plaza a Brazzi, pero igual estará en el equipo contra Italia. Y el moreno Jean Vion, jugador de la Martinique, compañero de Piazza, el argentino, en el Saint-Étienne. Potente físicamente pero irregular en su desempeño porque no siempre cumple el marcaje al hombre con la dedicación que exige el sistema. En esos casos lo salvaban la velocidad y la intuición de Tresor. De no jugar Tresor, esos problemas se transferirán a López, muy aplicado pero más lento. El gran problema de Francia está arriba. Decididamente no tiene delanteros de calidad. Mejoró mucho cuando entró la comb por Verdol porque la comb baja a conectarse con el medio juego y sube jugando con inteligencia. Pero no es hombre de área, de definición, sino de armado y acompañamiento. De todos los punteros que tiene la selección, el más parejo para intentar un diálogo, entre paréntesis, le devolvió muy bien la pared a Platini en el primer gol, es Cristian Dalger, compañero de Delio Onis, el argentino, en el Mónaco. Así se va Francia hacia Buenos Aires, en el vuelo inaugural del Concorde. Con algunos problemas, pero con menos dudas que Italia y más ganas de jugar al fútbol. La nota, como ya dije antes, fue escrita por el periodista Juvenal. Este periodista, en este análisis del equipo francés, fue muy acertado lo mismo que hizo analizando al equipo italiano. Realmente, a lo largo de los años, Juvenal fue un periodista muy destacado, que escribía las notas centrales en su mayoría de la revista, especialmente en competencias internacionales. En este caso, vio lúcidamente que el equipo cambiaba totalmente con la presencia de Platini, pero que no tenía poder ofensivo. Y que fue el principal problema de Francia en el Mundial 78, aunque Lacombe hizo un golazo en el primer minuto frente a Italia, dando a entender que era un buen acompañante, como lo planteó Juvenal en la nota, pero que después Francia se perdió en intrascendencias ofensivas. El gol contra Argentina, en el segundo match, lo hizo Platini. Y ya después, en el tercer partido contra Hungría, que ganó Francia, ya los goles que hicieron no alcanzaron. En defensa, había dudas sobre la presencia de Marius Tresor, que era el libero, el jugador más destacado de la defensa, y para suerte de Francia, pudo participar. Fue el protagonista principal en la jugada del primer gol argentino contra Francia, por tirarse a cubrirlo a Luque y atajar con un brazo a la pelota. Y ese penal terminó siendo convertido por Pasarela. Pero fue un gran jugador durante el Mundial, como lo destacó Juvenal en la nota. Así que, espero que hayan disfrutado este análisis hecho por el periodista Juvenal, tanto de Francia como de Italia.